Una cuarentena de personas, en su mayoría estudiantes, murieron en un ataque de un grupo rebelde vinculado a la organización yihadista Estado Islámico contra una escuela secundaria en el oeste de Uganda, muy cerca de la frontera con la República Democrática del Congo. Además, casi una decena de personas fueron ingresadas al hospital en situación crítica. La milicia Fuerzas Aliadas Democráticas, que tiene su bastión en el este de República Democrática del Congo, atacó una escuela secundaria cerca de Vigüera, donde prendió fuego un dormitorio y saqueó una tienda de comida. El ejército y la policía persiguen a los atacantes que huyeron hacia el Parque Nacional de Virunga, situado al otro lado de la frontera, en la República Democrática del Congo. Además, se llevaron seis personas secuestradas. Se han pedido refuerzos y aviones para rescatarlas y localizar los escondites rebeldes. Los rebeldes cerraron con llave al dormitorio de los chicos y le prendieron fuego. La sección de las chicas no la cerraron. Cuando salieron corriendo, algunas fueron atacadas con machetes y otras recibieron disparos. Algunos cuerpos están tan calcinados que se necesitarán exámenes de ADN para identificarlos. La milicia ADF comenzó como un grupo insurgente en Uganda, mayoritariamente musulmán, y se instaló en el este de la República Democrática del Congo a mediados de los años 1990. Desde entonces, ha sido acusada de matar a miles de civiles. En 2019, juraron lealtad al Grupo Estado Islámico, que presenta a los combatientes de las ADF como una rama local en África Central. Están acusados de atentados yihadistas en la República Democrática del Congo y en suelo ugandés. Estados Unidos anunció a principios de marzo, que ofrecería una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cualquier información que pudiera llevar a su líder, un ugandés de unos 40 años llamado Musa Baluku.